¿Sabes por qué un titular puede hacer o estropear una carta de ventas? Hola de nuevo, te saluda Toni Herrera de MarketerSocial.it En este vídeo continuamos con la serie de vídeos que estoy dedicando al arte de redactar. Te quiero hablar hoy de lo que es redactar titulares excelentes. Porque, como he dicho al principio, ¿tú sabes por qué un titular puede hacer o estropear una carta de ventas? Pues bien, cuando un lector aterriza por primera vez en tu página, lo primero que verá es tu titular, que lo más probable es que esté en un formato grande, en negrita y fuente de color azul, oscuro o tal vez en rojo. Antes de que él lea acerca de los beneficios de tu producto, antes de que caiga bajo la influencia de la persuasión, antes de que complete si necesita tu producto, él leerá el titular. Si el titular es atractivo, él tendrá que continuar leyendo, aunque solo sea para satisfacer su curiosidad. Si el titular es excelente, pero no muy bueno, él puede sentirse obligado a leer. Y si el titular es mediocre, pues rápidamente decide que la lectura nada bueno puede contener y cerrará la página felizmente y va a continuar adelante con su vida. Como vendedor en internet, no puedes permitirte desalentar a los lectores antes de que incluso lean el texto de tu argumento. Tienes que agarrarlos desde el principio y firmemente, así que no tengan interés de abandonar y también se vean obligados, por deseo o curiosidad, a mirar más adentro. Y eso es exactamente lo que hará un buen título para ti. Eso es todo por este vídeo. En el próximo vídeo, te voy a hablar de 10 técnicas diferentes para escribir un buen titular. Se despide de ti, Tony Herrera de eMarketerSocial.info Y sobre todo, no te olvides de dejar tus comentarios debajo del artículo y de suscribirte a mi canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!